¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el Cascarón de Nuez. El avión que tienes en imagen y que preside la miniatura de este vídeo se llama Sukhoi Superjet 100. Superjet 100 para los amigos. Y es un avión interesante porque allá en el año 2012 estamos hablando de una aeronave super nueva. Por lo tanto, cuando entró en servicio se convirtió en una especie de símbolo por el que Rusia se quería abrir al mundo occidental para modernizar toda su industria aeronáutica. Y este Sukhoi comenzaba a volar, ya certificado, con una parte importante de sus piezas de origen occidental e igualmente también intentando cerrar acuerdos y crear consorcios para expandir y desarrollar más el ensamblaje, la certificación y el mantenimiento de esta aeronave para que Rusia pudiera venderla al exterior. La cuestión es que 12 años después de esas primeras buenas intenciones y esa esperanza, la historia de esta aeronave se ha vuelto completamente en contra, es un absoluto desastre actualmente y en general ya no sólo este avión en concreto sino la aeronavegación y la industria rusa está en un grave problema debido a los bloqueos y a los cortes de suministro que Occidente ha impuesto a ese país por la cuestión que todos sabemos por el enfrentamiento bélico y la invasión de Ucrania. ¿Qué es lo que está pasando y por qué este avión se ha convertido en algo tan aparentemente peligroso? Todo eso te lo voy a contar con todo detalle en este vídeo. El Superjet 100 es un avión de pasajeros pequeño que tiene algunas limitaciones, la más importante es que el rango de distancia que puede alcanzar no llega ni siquiera a los 2.800 kilómetros con lo cual es un avión para hacer viajes regionales y que puede cubrir una parte importante de esos vuelos en regiones donde no hay buenas carreteras, donde las distancias se hacen más largas porque no hay un medio de transporte mínimamente decente o digno en un país tan grande como es Rusia o en cualquier otro que necesitara una aeronave que desgraciadamente hoy prácticamente sólo vuelan compañías rusas. La cuestión es que este avión que estaba configurado para transportar entre 68 y poco más de 100 pasajeros según la configuración de fabricación empezó con mala pata su vida útil. Sin ir más lejos en el año 2012 en un vuelo de demostración en indonesia prácticamente coincidiendo con la capacitación de estos aviones para transportar personas y comenzar su vida comercial hubo un pavoroso accidente, el avión cayó en un volcán, un volcán que no estaba en actividad, era un volcán inactivo, pero el avión cayó allí y fallecieron 45 personas a bordo que habían sido invitadas a probar una aeronave nueva para ver si se podían cerrar contratos para venderla fuera de Rusia. Fijaos si es fuerte e importante la desgracia. La cuestión es que posteriormente las investigaciones concluyeron que la culpa fue de los pilotos y que estuvieron desoyendo en el interior de la aeronave las alarmas que les marcaban que estaban demasiado bajos volando en un momento además en el que tenían zonas montañosas delante suyo y había una densa niebla y nubosidad que no les permitía orientarse desde un punto de vista formalmente visual. Así que la investigación oficial concluyó que la tripulación desoyó las alertas que la propia aeronave les estaba lanzando en un momento en el que además por las conversaciones en cabina parece que conversaban precisamente con los invitados que se estaban interesando por las funcionalidades y por las prestaciones de la aeronave. Un absoluto desastre que terminó en un grave accidente en el que se concluyó que los pilotos habían subestimado la zona geográfica en la que estaban y que igualmente no la conocían provocando un error fatal. La cuestión es que las cosas no terminaron de enderezarse mucho para esta aeronave y en el año 2019 igualmente mayo unos años después un nuevo accidente con esta aeronave el avión llegó a aterrizar después de que en Seremetyevo es decir el aeropuerto uno de los aeropuertos de Moscú se hubiera iniciado el vuelo con poco más de 10 minutos de vuelo en una tormenta un rayo impacta en el avión y de resultas de ese rayo el avión queda afectado en muchos de sus sistemas electrónicos empezando a tener varias fallas. La cuestión es que el piloto consigue enderezar la situación hasta cierto punto y aterrizar de nuevo en el aeropuerto pero aterrizar a unas velocidades y con una carga de combustible según la investigación final que hicieron que se provocara un incendio al mismo tiempo que el avión tocaba tierra. Así que al final lo que sucedió es que 41 pasajeros desgraciadamente fallecieron en ese vuelo en el que el piloto se salvó y al que de nuevo se le cargaron las culpas del accidente sin tener en cuenta que el avión no había resistido al impacto del rayo y sin tener en cuenta la situación de tremendo estrés que fue volar y aterrizar esa aeronave en unas circunstancias en que no todos los sistemas del avión estaban operativos. Y entonces como bien sabéis pasa el tiempo y llegamos al punto en el que comienza el conflicto bélico e igualmente también las sanciones sobre Rusia. Y lo que ha ocurrido para el mundo de la aviación rusa y no estamos hablando precisamente de la militar es una auténtica desgracia porque la falta de suministro pero no sólo de suministro de piezas sino también de empresas que dan servicio y certificaciones de vuelo a las distintas compañías aéreas rusas se ha cortado completamente de tal manera que los rusos ahora tienen que ser creativos a la hora de poder tener en marcha en orden de marcha sus aeronaves. ¿Y qué creéis que está pasando? Pues esencialmente que a día de hoy volar en una compañía rusa o en un avión ruso dentro de ese país es un ejercicio de riesgo al menos muy superior que es hacerlo en cualquier parte del mundo que tenga una flota de aviones mínimamente moderna y mantenida decentemente. Entre medias habida cuenta del historial y de que había habido muchos fallos en el tren de aterrizaje que se habían reportado por parte de la tripulación se enfrió completamente la dinámica de ventas al exterior de estas aeronaves. Y hace menos de un mes según estoy grabando este vídeo en julio de 2024 de nuevo un superjet 100 se estrellaba al poco de despegar en este caso quitando la vida desgraciadamente a tres personas no era un avión que transportara pasajeros sino que era un avión que precisamente estaba haciendo un vuelo de pruebas después de una intervención en la aeronave y no era una intervención cualquiera se estaban probando los cambios en los sensores de ángulo de ataque de la aeronave que al parecer estaban dando fallo o que había que sustituir por algún motivo y la cuestión es que ese cambio parece que no se realizó correctamente o estaban defectuosos los sensores aún no lo sabemos pero el avión se estrelló al poco de haber despegado. Al día siguiente rápidamente la compañía lanzó una alerta a todos los poseedores de esta aeronave para indicarles que se revisara como mínimo dos veces la posición de estos sensores igualmente también que si había una sustitución se hiciera de una en una y no todos al mismo tiempo y que se revisara siempre por duplicado es decir que algún problema ahí se había detectado como digo en estos sensores vitales para que el avión pueda volar de una manera completamente estabilizada. Para entonces había sucedido algo como te digo que es un problema mayúsculo para Rusia y del que se habla muy poco y es que están volando en aviones con situaciones y con un mantenimiento cada vez más precario. ¿Qué está pasando exactamente? Bueno se calcula que en el año 2022 2.000 vuelos en Rusia se realizaron con aviones cuyas piezas y cuyo mantenimiento estaba completamente pasado de horas de vuelo es decir se había caducado ya y nadie había intervenido sobre el avión. Se sabe también que compañías como Aeroflot han recibido indicaciones para que no se transmitan ni se reporten fallos en las aeronaves que no tengan un peligro vital para el funcionamiento de los aviones y así es criterio de los pilotos acabar informando o no de fallas que se van acumulando para ocultar esos problemas y que los aviones puedan seguir volando. Se sabe que al igual que ha ocurrido en occidente ya ha sido un escándalo mayúsculo cuyas consecuencias todavía no sabemos a Rusia le han colado un montón de piezas falsificadas algo que como digo no es exclusivo de ese país y que ha generado un grandísimo escándalo como que no se cuenta tampoco mucho a la opinión pública y es que por primera vez en la historia algunos desalmados se han dedicado a falsificar algo tan delicado como las piezas de recambio de un avión y las han estado vendiendo y distribuyendo por ahí en los aviones en los que nosotros volamos. A Rusia le han colado también unas cuantas de estas que han provocado una serie de problemas importantes. Se sabe igualmente también que en Rusia hay un 10% aproximadamente de la flota de aviones que ante la desesperación de la falta de mantenimiento lo que se está haciendo es sacrificarlos para desguazarlos y utilizar las piezas de estos aviones para colocarlas como repuesto en los aviones que están funcionales en los aviones que están operativos. Esta práctica ojo no es algo tan extraño o peculiar en el mundo de la aeronavegación pero en condiciones normales no se haría con tanta intensidad ni aprovechando aviones que están en un estado tan lamentable como los que se están desguazando. E igualmente también y lo que es más importante Airbus y Boeing han dejado de certificar los aviones de estas compañías que vuelan con las compañías rusas lo cual es un grandísimo peligro porque han saltado por los aires todos los controles de calidad que tienen que tener unas aeronaves que ahora Rusia se afana en colocar en países dudosos en los que poder seguir operando. De hecho hay algunos países que se han ofrecido a ayudar a Rusia los más clásicos y típicos por supuesto aquellas repúblicas ex soviéticas que aún guardan buena relación con el país que no son tantas. Algunos países asiáticos ya más al este e igualmente dos estados importantes al menos por economía como son los Emiratos Árabes Unidos e Irán. Igualmente también Turquía permite operar que no certificara los aviones rusos y este es un pequeño desahogo para que estas aeronaves puedan seguir volando en estos lugares. De hecho Rusia está utilizando Irán específicamente para lo que se conoce como paradas de largo tiempo, paradas de mantenimiento profundas en las que se desmonta buena parte del avión y se vuelve a montar pero como digo ya sin los estándares de calidad y de certificación occidental que tenía previamente y anteriormente. Y así con todos estos parches la aeronavegación rusa sigue adelante con aviones cada vez más obsoletos ya los que les faltan piezas. Aviones que Rusia tiene un plan para acabar sustituyendo por una industria local que ya no da para dar las completas garantías para que estas aeronaves modernas sigan funcionando y que por lo tanto necesita cada vez más eso ayudas de países externos que no son los occidentales y que no llegan a tiempo puesto que los tiempos de desarrollo de determinadas tecnologías e igualmente también el acceso de las piezas está completamente cortado salvo por el contrabando de piezas que en algunos casos hay por parte de estos países que te estoy comentando. Y así están las cosas con el apoyo pequeño de China también. China que como os he contado en un vídeo en este canal tiene ya su equivalente a Airbus Boeing de momento un avión modesto más parecido al Superjet 100 por ejemplo que a un 737 o un Airbus 320 o 321 pero empieza a hacer sus pinitos y probablemente en un plazo de entre 10 y 20 años China tendrá ya una flota de aviones al menos de fuselaje estrecho lo suficientemente potente como para que pueda surtir a Rusia de materiales principalmente de piezas y también de sus aeronaves si la industria rusa no acaba espabilando como parece que no va a ser. Así que la situación es precaria, la situación obsoleta y el mundo de los aviones y de los vuelos es precisamente una de las cosas que más está sufriendo las sanciones occidentales haciendo además de rebote que una industria cuyos estándares de seguridad con sus vetustos aviones no siempre han sido los más importantes y los más seguros del mundo ahora esté completamente en precario. Así que ya lo sabes querido amigo espero que toda esta información te haya parecido interesante y querida amiga igualmente si no lo habéis hecho ya suscribíos al canal y nos vemos en un próximo viaje aquí en el cascarón de nuez. Hasta el siguiente muchas gracias, adiós.